Grupo Informativo AMSA presenta Red Informativa Cada día nos esforzamos para mantenerte informado Reporteros con profesionalismo, entrega y amor a su trabajo Rescatan la noticia veraz y oportuna Tú mereces la calidad en información Somos Red Informativa Red Informativa ¿Qué tal? Muy buenos días amigos del auditorio Les saludamos en esta mañana Y estas son las noticias que se generan en el lapso de las últimas horas El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Moisés Robles Cruz Supervisó las acciones de mejoramiento que se realizan En el edificio central de la dependencia Con el fin de avanzar en el reordenamiento del espacio físico Y brindar condiciones seguras, óptimas y dignas a trabajadores y usuarios Durante un recorrido que realizó por cada una de las oficinas El titular del YEPO expresó su interés Para que cada una de las áreas se encuentren en mejores condiciones Tanto en seguridad, reordenamiento, iluminación, accesibilidad y ventilación Las mejoras en el inmueble del edificio central del YEPO Ubicado en la carretera Cristóbal Colón, kilómetro 5.5 Santa María-Ixcotel, Santa Lucía del Camino Se iniciaron el año pasado Luego de que el gobierno de Oaxaca Con el apoyo de la federación Recuperara la rectoría educativa Y se realizaran los mejoramientos en sus oficinas Acompañado de directores, subdirectores y mandos medios del YEPO Robles Cluz Platicó con los trabajadores administrativos al servicio de la educación Para conocer sus inquietudes Sobre estas remodelaciones Quienes se mostraron a favor Ya que con el reordenamiento Se disminuyó el haciamiento En las diferentes áreas Los trabajos de mejoramiento Incluyen asimismo la ampliación de espacios Reordenamiento de las diferentes áreas Señalática de la protección civil Iluminación, ventilación y accesibilidad Se amplió además la bodega de recursos materiales Para mejorar las condiciones del área Debido a que es un espacio de atención Para los docentes Que acuden a recoger los materiales didácticos Inmobiliario y de limpieza El presidente estatal del Partido Acción Nacional En Oaxaca, Juan Mendoza Reyes Aseguró que el Comité Directivo Estatal Conducirá con toda transparencia Las negociaciones En las que habrá de participar De cara a la alianza Con otros organismos políticos Ante diputados y militantes Asistentes a la mesa política De acompañamiento a la dirigencia En la entidad Apuntó que los acuerdos Que se tomen en los próximos días Serán previamente consensuados En sesiones de consejo Comisión y de análisis Indicó que de manera permanente Liderazgos panistas De todo el Estado Participarán en los diversos encuentros Que se lleven a cabo Con el objetivo De fijar posturas y acuerdos Respecto a la participación Del PAN en la coalición Mendoza Reyes Resaltó que la visión humanista Del Partido Acción Nacional Debe estar plasmada En las propuestas de gobierno Lo que permitirá concretar Una administración Que promueva como prioridad El bienestar de la sociedad En general En la mesa política En la que se estuvo presente El aspirante a la gubernatura Gerardo García en Estroza Así como los legisladores locales Sergio Bello Guerra Javier Barroso Sánchez Víctor Cruz Vázquez Y Alejandro Martínez Ramírez Además de la diputada Sonia López Cruz El líder Albiazul Aseguró que el PAN Continuará con el proceso interno De registro de los y las candidatas A la gubernatura En este sentido precisó Que en breve se lanzará La convocatoria Para que los y las interesadas En la contienda Se postulen y cumplan Con el procedimiento interno Del Partido Acción Nacional El dirigente reiteró Que la unidad es prioritaria Para el organismo político De ahí Que se han fortalecido Los lazos entre las estructuras Y los grupos Al interior del panismo oaxaqueño Ya que de esto depende La obtención de resultados positivos En la próxima contienda En cumplimiento a lo establecido En la convocatoria emitida Por el partido De la revolución democrática José Antonio Estefan Garfia Se registró como precandidato A gobernador del estado Ante el comité ejecutivo estatal De ese instituto político Con la presencia De la dirigencia estatal Y el secretario general Del PRD Carol Antonio Altamirano Y Hugo Jarquín Respectivamente Así como por diputados Locales y federales De ese mismo partido José Antonio Estefan Garfia Se agradeció el respaldo Y el acompañamiento De este nuevo camino En busca de consolidar La alternancia en Oaxaca En un mensaje improvisado Ante la militancia Del Partido Al Sol Azteca De las y los ciudadanos Que lo acompañaron En el momento de su registro Estefan Garfia Aclaró que sus aspiraciones Políticas Las hace en un marco De respeto a las normas Y lineamientos De su partido Así como de los órganos Electorales Nuestro partido Dijo Nos da muestra de madurez Y hace honor A sus principios De transparencia Y democracia Este proceso interno Es un ejemplo De avance Hacia la modernidad Para otros Que siguen tomando Sus decisiones A la usanza Del siglo pasado Pepe Toño Estefan Garfias Confió En que la comisión Electoral Del partido De la revolución Democrática Realizará sus deliberaciones Y consideró Que elegirá Como candidato A la mejor propuesta Para representarlo En este importante Proceso electoral Dejó en claro Que todo momento Contribuirá A la unidad Del partido De la revolución Democrática Para consolidar Una plataforma Política Basada en la transparencia Y la honestidad Oaxaca Necesita un rumbo Cierto Y para ello Se requiere De liderazgo Experiencia Capacidad Y fortaleza Comentó El aspirante Hizo un llamado A todos los oaxaqueños Para que participen Con alegría En este proceso Democrático Somos más Los que amamos A nuestro estado Las oaxaqueñas Y los oaxaqueños Nos merecemos Un futuro cierto Asimismo Agradeció El respaldo Y las muestras De apoyo Que le brindaron Durante el registro En el que confirmó Su gran amor Y compromiso Que tiene Por su tierra Por Oaxaca Este es un boletín Que nos hacen llegar De comunicación social De José Antonio Estefan Garfias Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En red informativa Restauran la carreta Te espera de siete y media De la mañana A once de la noche Te invitamos a disfrutar De un desayuno buffet Todos los viernes Sábados y domingos Contamos con un servicio De banquetes Coffee break Y box lunch Restauran la carreta Del hotel Casablanca Te ofrece también Renta de salón y disco Te esperamos En amatista número uno Colonia Santa Teresa Guajuapan de León Teléfono 019-5353-207-79 Restauran la carreta La casa de la rachera Correo Mixteco Un año más En los rincones De la Mixteca Gracias por darnos La oportunidad De informar Y generar polémica Un año más Fortaleciendo Los cimientos De nuestra empresa En Correo Mixteco Te diseñamos E imprimimos lona Realizamos perifoneo Estamos avanzando Y vamos por más Correo Mixteco Un año más En los rincones De la Mixteca Seguimos en busca De la noticia Minuto a minuto En Red Informativa Para despejar tus dudas La entrevista De Red Informativa Bien amigos De la auditoría Bueno pues estamos En esta ocasión Platicando con el licenciado Erick García Chiacoya Él es director De la red De voz Datos E imagen Del C4 Supongo que En el estado De Oaxaca Y viene en representación Del director general De la dirección general El licenciado Jesús Canela Manso Bienvenido a Guajopan Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mucho gusto Cuéntanos un poco Por favor De el anuncio Que se ha dado En Guajopan En torno al funcionamiento Del C2 Que estará ya Pues prácticamente A unos cuantos días De que empiece ya A funcionar Sí, bueno La finalidad De instalar este C2 Aquí en el municipio De Guajopan Es que beneficie Una aproximada Bueno Una aproximada De 161 municipios Y más o menos Unos 415 mil Habitantes Que serían Los que estarían Siendo Recibiendo Este tipo de beneficio La primera etapa Consta de la instalación Del C2 Un call center Eso es decir Un centro concentrador De llamadas En el cual Todas las llamadas De los municipios Que corresponderían Aquí a Guajopan Estarían canalizando Directamente Para que a partir De aquí Se coordinaran Las diferentes Organismos O cuestiones operativas Para distribuirse Sin tener que Pasar hasta Oaxaca Bien Nos da bastante gusto Que platique Con el equipo De red informativa Para que nos platique La inversión Del C2 Y además De cómo va a ayudar Con la tecnología En cuestión de seguridad A los habitantes De Guajopan Y de la Mixteca Sí, bueno Mire Nosotros como dirección General Y encargados De la tecnología No gestionamos Recursos Entonces Me disculpo Por no darle Una cifra Porque sinceramente La desconozco Nosotros Somos los encargados De toda la implementación Tecnológica La cual Va a ser Básicamente La misma Que tenemos En otros subcentros Y aun cuando En esta etapa Solamente Es la recepción De llamadas Se pretende Que en un futuro Cercano Se haga la gestión Para que Para que se pueda Hacer la instalación De postes De videovigilancia urbana Que serían Parte también Del beneficio Que se pretende Sí, podríamos hablar De cuáles serían Los puntos En donde se van A colocar Estas cámaras Como tal No le podría decir Porque se tiene Que hacer un estudio Bastante amplio Y también En función De la presupuestación Que se haga Y de lo que pudieran Autorizar En cuanto a Recurso económico Se podría determinar Los puntos Hacer un estudio En donde sería conveniente Que se colocara Según la ficha Informativa De este proyecto Nos habla De que Es una inversión De 2 millones 650 mil pesos Que está concluida Al 100% Así como Del beneficio Que será A 161 municipios Y 415 mil 663 habitantes Del municipio De Guajuapán De León Y Tlaxiaco Esta obra Pues dicen Que ya está Concluida Al 100% Habrá la oportunidad De que en su momento Se le explique A la ciudadanía O a las personas Interesadas De cómo están Las instalaciones Y cómo va A estar operando Este Pues para beneficiar A los municipios Que se mencionan Sí, bueno De hecho La obra Como tal Del edificio Ya se encuentra Terminada Personal Del C4 Se encuentra Instalando Todo lo que Se está requiriendo Se espera De que llegue Material Que nos va a servir Para que ya se ponga En funcionamiento Al 100% Lo que es el call center Entonces Obviamente Que como son Instalaciones estratégicas Como tal Se tienen que seguir Ciertos procedimientos Para poder Hacer el ingreso Y poder Hacer Las visitas Pero como tal Bueno Si se puede llegar A juntar Un grupo de personas Que quieran Como ciudadanía Bueno Conocer Cómo es el funcionamiento No creemos Que haya ningún problema A través de quién Se pueden dirigir Para pues Gestionar Este recorrido Bueno Bueno Y suponemos Que en la primera etapa Pues bueno Se podría hacer Con la parte de aquí Del presidente municipal Una vez que ya Este funcionando Como tal Se tendrían que hacer Las gestiones Directamente Con la Secretaría De Seguridad Pública ¿No? Sí Pues ahí está Lo que es La implementación De este Programa De seguridad Ojalá nos platique Un poquito Con la experiencia Que ustedes tienen En esta cuestión De este tema En cuestión De seguridad En todo el estado ¿Cuánto cree Que bajen Los índices De la cuestión De la seguridad Aquí en Guajuapan Y la Mixtec? Bueno Como tal Una cifra No es posibilidad Pero la verdad Si es un beneficio Muy grande Porque los tiempos De atención Que se van a tener En cuanto a la respuesta En casos de emergencia Se va a reducir De la mitad A un poco más Porque ya no se está Redireccionando Las llamadas A Oaxaca Sino simplemente De aquí directamente Se hace la coordinación Para distribuir Los servicios De emergencia En la reunión Que ha concluido En esos momentos En el que estuvo El presidente municipal Regidores Así como algunos Vecinos de Guajuapan Se hablaron temas Pues del cual No tenía mucho que ver Con lo que ustedes Vienen a hacer Que es el equipamiento Es este Ver la infraestructura De lo que se va A poner en funcionamiento Cuéntenos un poco Ustedes La experiencia Que les ha dejado El C4 En la capital Por supuesto Que están plenamente Capacitados Profesionalmente Estarán actuando ¿Es así? Sí, así es Sí, mire Estamos tratando De que Como les comentamos La parte que nos corresponde A nosotros Que es la parte tecnológica Se homologue Con los demás subcentros Para que se utilice La misma tecnología Los mismos sistemas De información Todos los canales Que se utilizan Van a ser los mismos No va a haber Mucha diferencia Como tal Son etapas Hay parte que tiene que ver Con radiocomunicaciones Con redes Con telefonía Etcétera Entonces todas Estas cuestiones Están tratando de implementar Con la misma Homologación que se tiene En los demás subcentros Agradecemos Que haya aceptado La entrevista Para este equipo De red informativa No sé si Hay algo más Que quiera usted Compartir con nuestros Amigos del auditorio No, bueno Como les comentamos Estamos en espera De que la verdad Tengamos todo lo necesario Para terminar De hacer la instalación Y en su momento Esperemos que no sea Un tiempo muy prolongado Muy próximo Y ya podamos estarlo Poniendo En su puesta en marcha Las autoridades municipales Han brindado Las facilidades Sí, claro que sí De hecho, sí Bueno, hay Muy buena coordinación Con el municipio Y se ha estado Veniendo desde El proceso De lo que fue La instalación O creación Del inmueble Como tal Hasta ahorita Que son los detalles Finales de instalación Licenciado Eric García Chincoya Muchas gracias Director de Red de Voz Datos e Imagen Del C4 Pues él está aquí En representación Del licenciado Jesús Canela Manso Agradecemos que haya Compartido estos minutos Con el equipo De Red Informativa Les deseamos éxito En su trabajo Buenas tardes Muy buenas tardes Para despejar tus dudas A la entrevista De Red Informativa Bien amigos del auditorio Bueno, pues ayer Por la tarde El presidente municipal Se reunió con integrantes De la Secretaría De Seguridad Pública Y bueno Platicaron de diferentes temas Esta entrevista Que usted va a escuchar Es parte de lo que se vivió Ayer En el Cabildo De Guajuapan de León Escuchemos Al presidente municipal Luis de Guadalupe Martínez Ramírez Referente a las conclusiones De esta reunión El primero Ya adelanté un poquito Al iniciar esta reunión De que ayer fui convocado Como otros nueve presidentes Municipales más A la sesión Del Consejo Estatal de Seguridad En la ciudad de Oaxaca Con el señor gobernador En donde estará Desde luego Gente de seguridad pública Con quien podamos tratar Los asuntos que ahora Hemos comentado Entre ellos El ya puesta en funcionamiento De el C2 Dentro de ese punto Voy a pedir información Porque me pareció importante La propuesta De el joven Joel De que Independientemente De que hay un Consejo Constructivo De Seguridad En Guajuapan Quisiéramos reforzar uno Que vigile El funcionamiento Del C2 Y ahí están invitados Y ojalá ustedes Convoquen a otras gentes Que estén interesadas En el tema Para que podamos Integrar ese Consejo Vigilante del C2 No para estar ahí Saculizando Si no es para estar Vigilando De que No solamente Funcione bien Sino que vengan Se gestionen Las demás etapas Porque yo entiendo Que es una primera etapa De puesta en marcha Del número Oficial Que nos va a corresponder 911 Pero viene la etapa De las cámaras Luego tendrá que venir Otra etapa Y por qué no decirlo Un C4 Eso ya sería Más adelante Pero esa sería La función específica De ese consejo A que llama Joel Y que podría Reforzar pues Muchas cositas Entonces Este punto Voy a pedir información Cómo podría integrarse Para no estar fuera De la ley Y fuera del reglamento Y sería el lunes Que estaría En esa reunión En Oaxaca Donde tendría Esos elementos Y él les aviso Para que sea una convocatoria Más abierta De ciudadanos Que quieran en verdad Ser vigilantes Dar un poquito De su tiempo Para vigilar De esta manera Ese emocionamiento Porque el C2 No cuesta Como dijo Víctor Un peso Cuesta mucho dinero Cuesta millones Entonces si hay que cuidarlo Y si nos lo están Poniendo en Guajuapan Pues vamos a fijar Que en verdad Sirva para Guajuapan El segundo anuncio El segundo anuncio Es el que ya hacía Aquí el comisionado Municipal De que mañana A las 9 de la mañana Estará en México Donde van a anunciar El cambio del subsemum Por el de Fortalecimiento De la seguridad Cambia en este año Ese fondo Que estaba destinado Como subsemum Para apoyar La seguridad pública De ciudades De 100 mil habitantes En adelante Por eso Guajuapan nunca entró Y ahora Ante el reclamo De muchas ciudades Del tamaño de Guajuapan Se cambia ese fondo Y desde luego Las reglas de operación Para que tengamos acceso A esos recursos federales Como Fortaseg Y ahí va a entrar Guajuapan Ya no estará Comisionado La información De cómo operaría Cómo podríamos entrar Nosotros Y también Si se forma El consejo consultivo Seguridad Para el C2 Ahí estaríamos Entregando esa información Para que todos sepamos El tercer anuncio Es el relativo A lo que Ya comentábamos Del perfil De la gente Del C2 Ellos Tal vez no han explicado Porque no tengan Todas las facultades Y corresponden A sus superiores Pero ya vendrán Ellos también Es lo de la gente Que vamos a capacitar Comentaba el comisionado Dentro de la corporación De la policía municipal Tenemos nueve Profesionistas ahorita Entre psicólogos Abogados En la convocatoria Que se acaba De expedir En estos días Ya tenemos Entre los aspirantes Que se están inscribiendo Tenemos ya Un criminólogo Y un pedagogo Entonces vamos a buscar Y por eso Necesitamos Un consejo Cultivo de seguridad Que también Esté pendiente Por ejemplo Ese tipo de profesionistas Que se están incorporando Como policías Pues yo creo Que por ser profesionista Deben tener un mejor ingreso Que es un lugar O nos sirva Por la profesión Que tengan Por eso queremos La participación ciudadana Y por eso En este tercer aviso Les comunico De que vamos a estar Pendientes Del perfil Del C2 Otra vez No obstaculizar Pero sí apoyar Conforme a las reglas Que ellos tengan Para que metamos Gente profesional Que quiera trabajar A favor de Guajuapa Dentro de la corporación Policial Pero también Dentro del funcionamiento De operatividad Del C2 Por lo tanto Yo les agradezco Muchísimo Que no quede La reunión En estos simples Acuerdos Que le demos Seguimiento Y están Con las puertas Abiertas Para cualquier Cuando nos volvamos A reunir No es necesario Que nos convoquemos Algún día Nos dicen Queremos una reunión Con todo gusto Y quiero hacer Reconocimiento Por la protesta Civilizada Creo que la denuncia Con propuestas Con aportaciones Es lo que necesita La sociedad Ya se decía Ahorita Los radicalismos No nos llevan A nada Nos confrontamos Nos pegamos Un rato Hay daños Y se olvida Y no hay Un avance Hasta aquí Con la información Muchas gracias Siga el pendiente De estos cortes Informativos Reporteros Con profesionalismo Amor Y entrega Su trabajo Seguirán rescatando La noticia Veraz Y oportuna Tú mereces La calidad De la información Hasta aquí Te hemos presentado Red Informativa Red Informativa Sigue en busca De la noticia Esto fue Una producción De Grupo Informativo AMSA